Bueno, yo agradecerle mucho a los senadores por aprobar esta ley. Eso es lo más importante. Para que la Guardia Nacional esté operada, tenga la tutela, la guía, el ejemplo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, qué bien que la mayoría de los legisladores actúan de forma consecuente. Y ya basta de la simulación y de la hipocresía. Presidente, insistir en su valoración sobre la actuar del senador Monreal y también se podría... ...su libertad. No estoy de acuerdo, desde luego, con su postura. Porque está avalando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México. Pero somos libres. Celebro que se esté aprobando la iniciativa. Le agradezco mucho a los legisladores que aprobaron esta ley. Diputados y senadores. Y me gustaría también, hablando con toda la franqueza... ...que los gobernadores del PAN, los gobernadores del Movimiento Ciudadano, que expresaran si les ayuda o no les ayuda el Ejército, si les ayuda o no les ayuda la Guardia Nacional, si les ayuda o no les ayuda la Secretaría de Marina. Que no se queden callados y que puedan destresar si ellos, sin el apoyo de la Secretaría de la Defensa, sin el apoyo de la Secretaría de Marina, sin el apoyo de la Guardia Nacional, podrían enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia. Y también, para que quede claro, aún votando en contra de la participación del Ejército de la Marina en los asuntos en la tarea de seguridad pública, nosotros no vamos a dejar de ayudar a ningún Estado. Aunque las autoridades de Guanajuato digan no, no vamos por eso a retirar a la Guardia Nacional, ni a Marina, ni a la Secretaría de la Defensa. A cualquier persona de cualquier Estado que se le pregunte, ¿quieres que la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, que la Guardia Nacional ayude en tareas de seguridad pública? ¿Sí? ¿Esa es la respuesta? ¡Más del 80%!